Podemos pensar, podemos hacer hipótesis porque todavía no sabemos claramente, pero ¿qué pasó? A esta persona que armó la fiesta, le comentó claramente todo lo que iba a suceder, lo que iba a pasar a sus padres, los padres estaban confiados, por eso se fueron, y después volvieron por las llamadas de los vecinos, ¿y con qué se encuentran? Con una situación totalmente caótica. Adolescentes y el descontrol, una situación que preocupa y se acrescenta aún más en la organización de fiestas privadas a través de las redes sociales. Para el psicólogo Osvaldo Rubiolo, el origen del desmadre se da por la falta de límites encauzado en padres cada vez más ausentes. De alguna manera, considero que la actitud de los padres, tratando de cuidarlos, cuidarlos, protegerlos, acompañarlos, guiarlos, se está haciendo cada vez más ausente. De alguna manera, por la situación social y económica que se está viviendo, el padre tiene que estar trabajando, la madre muchas veces también, y de alguna manera que las situaciones o los códigos que había anteriormente, familiares y sociales, se comenzaron a romper. Antes había códigos familiares que eran inamovibles. La palabra del padre era fundamental. ¿Y cómo se debe trabajar sobre esa cuestión? Siempre con mucha tranquilidad, pero con mucha seguridad y firmeza. Cuando es no, es no. Yo no le puedo poner un límite que sea extremadamente exagerado y no se pueda cumplir. Si le pongo un límite que después no se cumple, no vale. Además, puedo transformarme en un padre demasiado autoritario que no sirve y le estoy generando interiormente mucho rencor y mucha rebeldía. Si soy un padre demasiado blando, ya saben que pueden hacer cualquier cosa. ¿Le sorprende a usted la edad de estos chicos que, bueno, en muchos casos no responden a las actitudes de los padres? No, yo diría que este momento en la sociedad ya prácticamente no nos sorprende nada. Chicos de 10, 11 años que están usando Paco. Chicos que van a los primeros años de la secundaria y van con Sevillana. Y las docentes tienen que cumplir un rol que realmente se lo tenemos que destacar.